Hola de nuevo, aprovechando que voy a grabar el group up de marzo Así que empecemos con los libros que leí durante este mes El primer libro que leí del mes fue Finn Herman de Mads Letten Este es un libro álbum infantil bien chistoso Se trata de una señora, una señora súper particular que tiene como guantes y anillos de diamantes Y tacones rosas y peluche y así Me gustaría ser una señora así, exótica Y bueno, esa señora exótica pues tiene una mascota exótica Tiene un cocodrilo que se llama Finn Herman Un nombre bastante elegante, por cierto Y pues nada, le va a ir a comprar comida Y el cocodrilo se pone así como, llévame Y saca sus lagrimitos de cocodrilo Y la señora dice, bueno, bueno, vamos a pasear Entonces va por la calle paseando a su cocodrilo Y el camino se encuentra animalitos Que si el pato, que si el perro, que si el niño Y pues el Finn Herman se los come Y lo más chistoso es que la señora es como de, ah, Finn Herman Es un angelito, es una mascota súper dulce y súper buena Pero su mascota súper dulce y súper buena ya hizo un desmadre Y está bien chistoso Me gustó un montón, me reí mucho, la pasé muy bomba Lo leí con mis compañeros del servicio Bueno, con algunos de mis compañeros del servicio Y ese día nos reímos un montón Y terminamos hablando de perros y gatos Y nuestras mascotas y así Y está bien chido, se los recomiendo un montón El segundo libro que leí fue Esto no es amor de Christelle Uxa Espero pronunciarlo bien Bueno, lo leí porque en el servicio tuve una actividad En la que platicamos con la autora Como estaba, como estaba el marco del 8 de marzo Pues nos invitaron a platicar con la autora Y esta novela está, pues, muy interesante La novela nos cuenta Desde la perspectiva de una chica que se llama Elena Elena, cuya hermana encontraron asesinada En una especie de como de canal Nos cuenta, pues, todo su duelo Y como Elena quiere saber Qué pasaba por la mente de su hermana Lisa Cuando, antes de que muriera Porque ella notaba algo raro Notaba que algo en la vida de Lisa no estaba bien Eran súper amigas, eran súper cercanas Y Lisa se empieza a distanciar de ella y de su familia Entonces a Elena se queda así como Mmm, sospechoso Entonces, la historia está narrada como a dos voces Una es la voz de la... Bueno, más bien desde dos perspectivas Una es la perspectiva de Elena Y una es la perspectiva de Lisa En su diario Pues nada, de eso va esta novela Y la novela toca un tema bien interesante Y yo creo que bien necesario también Que es la violencia en el noviazgo Todo el relato de Lisa en su diario Es, pues, desgarrador Y bueno, a mí me encantó Que es una novela bastante linda Está escrita con mucho cariño y mucho respeto Y también creo que A esta edad, cuando somos jovencitos Estas narrativas son súper necesarias Porque estamos bombardeados constantemente De ideas bien nocivas De lo que es el amor y las relaciones Y, pues, que muchas veces Nos traen consecuencias Pues muy graves en nuestra vida Y que no deberíamos pasar, ¿no? Que deberíamos tener como las herramientas Para enfrentarnos a este tipo de situaciones Que muchas veces hasta parece que son inevitables Y pues sí Y bueno, el siguiente libro es Detrás del vidrio De Daniel Smutler Él es un autor argentino Y esta novela nos cuenta la historia de Abel Un chico como de 15 años Que es militante de la Unión de Estudiantes Secundarios En la Argentina de 1976 Esto en el marco de la dictadura cívico-militar Y, pues, nada Este chico A esta edad tan temprana Tiene que venir a México En exilio Por las cuestiones políticas Que está enfrentando su país Y, pues, es una novela bastante bonita Bueno, emotiva No bonita Emotiva Sobre el exilio adolescente Sobre crecer Sobre la dictadura Me gustó mucho Porque tiene como este tono De coming of age Y de dar el paso de la adolescencia a las adultes Es bastante dura Bastante triste Y, pues, también me gustó mucho Porque tiene mucho dato histórico Y aprendes bastante Creo que esta está descontinuada Pero, bueno Si la encuentro en algún lado Les dejo el link acá abajo La recomiendo mucho Después leí un libro-álbum Que se llama El pequeño cuervo y la luna De Marcus Pfister Esta es una historia De un cuervito Todo chiquito Que nace entre cuervos gigantes Y que vuelan súper bien Y le está bien triste Porque siempre lo hacen a un lado ¿No? Porque como que no vuela bien Y así Pues no es igual a los demás Entonces luego Los gandallas de los cuervos Le dicen como Vamos a dejar jugar con nosotros Y subes a la luna ¿No? Y, pues El cuervito sube a la luna Y se le salpican sus alas Como con el color plateado de la luna Entonces es una historia Bien bonita sobre Pues, como que Aunque sea chiquito Puedes lograrlo Después leí Monstruo Rosa De Olga de Dios Este libro es de España Monstruo Rosa Es la historia De un monstruo rosa Que nace en un lugar En el que todos son diferentes A él Y se queda así como de Ah Como que nunca encaja Y está así súper mal Porque Pues todos son diferentes Entonces este monstruo Emprende su búsqueda Y ahí en esta búsqueda Conoce gente Que es bien distinta a él Y que estas cosas Particulares De cada Ser que conoce Los hacen especiales Y pues nada Al final Monstruo Rosa Aprende que Las diferencias Son muy bonitas Porque nos permiten Ampliar nuestros horizontes Y ser más felices Después leí Casas Vacías De Brenda Navarro Este es un libro Bueno ella es una autora mexicana Y el libro aborda El tema de la maternidad En específico La maternidad no deseada Bueno Más bien Maternidades disidentes Yo diría Maternidades que se salen De la norma Las causas Y consecuencias De estas relaciones Madres e hijos La violencia Hacia las mujeres Es una novela Bastante interesante Les voy a hablar Más a fondo de ella En otro video Así que hasta aquí Lo dejo Mi siguiente lectura Fue Flots Sam De David Biesner Este era Un libro Sin texto Eran las pocas ilustraciones Uy no sé Me cuesta mucho trabajo Leer así Necesito texto Pero A grandes rasgos Trata de como De un niño Que está en la playa Y encuentra Un aparatito Que es una especie De cámara Y una cámara Muy misteriosa Se toma unas fotos Y descubre que esta cámara Pasado por varias generaciones Por varios lugares Del mundo Y al final La vuelve a echar al mar Para que otro niño En otro punto Geográfico E histórico La encuentre Y se pueda como Seguir completando Esta historia Después leí Romper el cerdito De Edgar Keret Esa es la historia De un niño Que quiere un muñequito De Bart Simpson Y sus papás Le dicen que no Que debe aprender El valor del dinero Y pues le compran Un cochinito En el que cada vez Que el niño Se tome su desayuno Le van a dar una moneda Y el niño Va a echar el dinero En el cochinito Así es de que tenga El dinero suficiente Para comprarse El Bart Simpson Y pues ya pasa el tiempo Se toman Todos sus chocolates De la mañana Y de pronto Ya tiene dinero Para comprar El Bart Simpson Pero comprar El Bart Simpson Implica romper Al cochinito Y pues lo que pasa Es que el niño Y el cochinito Ya se hicieron Super Amics Y pues No manches Ni modo que rompas A tu cochinito Que ahora es tu amigo Y pues Al final El niño decide Dejar libre al cochinito Y pues está bien chido Porque nos muestra La importancia De la amistad Está lindo Y ya por último Me leí Esta antología Que se llama Solo un breve instante Aquí Elogio de la ausencia presente Que como pueden ver Fue Un ejemplar De cortesía De Cultura UNAM No me patrocinan Ojalá me patrocinaran Pero Me han mandado Varios libros gratis Y está bien chido Si son estudiantes De la UNAM Creo que les había contado Que pueden usar Sus puntos cultura Para cambiarlos Para algunos libros Y talleres Hay talleres Bien interesantes Por cierto Les dejo aquí abajo El link Y pues nada Ellos me mandaron Este libro Hace un tiempesillo Como un mes Dos meses Y el otro día Necesitaba Encontrar un poema Para leer Para mi servicio Y según yo Solo estaba buscando Un poema Y me lo leí todo Me gustó mucho 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 La Línea temática De la antología Es abordar El tema De la muerte Y pues nada Hay varios poemas Ah Todos son escritores Mexicanos Pues hay poemas De todo tipo Con varios tonos Con tonos como Alegres Cómicos Tristes Esperanzadores Pues de la Isolación También Y creo que es una Selección bastante Interesante Como siempre Hay más hombres Que mujeres Pero bueno Me gustaron Varios poemas Como pueden ver Aquí Y justo Ayer vi que estaba De distribución Gratuita Pero cuando subo Este video Quizás ya no esté Bueno De todas maneras Les dejo el link Acá abajo También es súper Económico Igual Y nada Pues les digo Que es como Un buen acercamiento A esta temática Hay mucha variedad De poemas Y ya vieron Como Me gustaron Varios Y los subrayé Y así Me gustó mucho La experiencia De leerlo También creo Que si no Conocen mucho De literatura mexicana Esta es una Interesante Muestra De todo lo que hay En la literatura mexicana Esas fueron mis lecturas Del mes de marzo Ahora sí Vamos a ir Muy ordenaditos Y muy puntuales Con los videos Cuéntenme Que leyeron ustedes En marzo Y que van a leer En abril Ahorita que ya es abril Yo estoy leyendo Un libro Increíble Que creo que va a ser De mis lecturas favoritas Del 2021 Les dejo ahí El El dato Así que estén muy pendientes Si quieren saber De qué libro Les hablo Y ya saben Que acá abajo Les dejo mis redes sociales En las que Pueden contactar Y ya Es todo Comenten Suscríbanse Nos vemos La siguiente Adiós La siguiente